Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Esteban O'Connor descarta su fichaje por el equipo Mercedes y como él dice aquí, sigo teniendo vínculo con ellos. Bueno, como sabemos el piloto galo se pone en el mercado al contar, al poseer un único año restante su contrato y recuerda el hecho de que continúa siendo un piloto del equipo con cuartel general domiciliario en Brackley, o sea Mercedes-Benz y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos el equipo Mercedes-Benz continúa la búsqueda de un nuevo piloto oficial luego de la repentina salida del británico Lewis Hamilton a Scudia Ferrari a final de la nueva temporada 2024 y bueno, aunque esto tomó desprevenidos a los del equipo con cuartel central domiciliario en Brackley, que poseían con su piloto, que contaban con que su piloto oficial continuaría con ellos hasta la temporada 2025, no le faltan pretendientes, bueno, no fueron pocos los hombres que sonaron relacionados con lo de las flechas plateadas, o quiero decir las flechas negras, bueno, no sé si este año serán o flechas plateadas o flechas negras. En el equipo Mercedes-Benz en los recientes días algunos sonaron con más fuerza que otros y bueno, ahora uno de sus antiguos pilotos juniors se ofrece al conjunto domiciliario en Brackley para ocupar el asiento de cara a la siguiente temporada y bueno, Esteban Ocon llegó de la mano del equipo Mercedes-Benz en la temporada 2016, aunque lo hizo con el extinto conjunto Manor y bueno, en categoría inferior formó parte de la academia de los del equipo con cuartel general domiciliario en Brackley y continuó haciéndolo durante sus ocho años la categoría reina al automovilismo internacional y bueno, ahora luego de ser preguntados acerca de la posibilidad de firmar con ellos durante la presentación de nuevo A524 del equipo Alpine, el piloto francés fue claro, está claro que tengo vínculos con Mercedes y que siguen gestionándome de manera similar a un junior, aunque ya no lo sea, todavía tengo contrato con ellos, o sea Mercedes-Benz, así es como es, ya veremos por el momento, estoy totalmente centrado en Alpine, ese es mi objetivo, eso comento el mismísimo Esteban y bueno, cabe mencionar que, aparte de eso, Kyokun no posee contrato con el equipo Alpine de cara a la siguiente temporada en caso de que quiera marcharse, el escenario le favorece a él y bueno, mi atención se centra en las carreras y en el plan que tenemos con Alpine, tengo que concentrarme en lo que hay en la pista, que es lo más importante y eso, y si eso va bien, entonces siempre hablamos de las cosas, eso es lo que pasa cuando haces un buen trabajo, eso explicó el piloto del dorsal número 31 y bueno, aparte de eso, añade que a diferencia del resto de otras personas, no le sorprendió el fichaje de Lewis Hamilton por Scurio Ferrari, bueno, existían varios pilotos que terminaban su contrato y ya vaticinó una silly season bastante loca, aunque no no se creyó que daría comienzo bastante pronto y bueno, no mucho, para ser honesto, sabía que iba a ser una temporada loca, seguro, no pensaba que iba a empezar a principio de enero, pero va a ser así todo el año, eso aseguró para concluir el mismísimo con y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!